El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, rindió su informe a la nación de sus tres años de gestión en un acto solemne en la Asamblea Legislativa. El mandatario destacó avances en las áreas de seguridad social y economía. En su discurso a la nación por sus tres años de gestión, el presidente Salvador Sánchez Serén destacó en primer lugar avances en materia de seguridad. Gracias a las medidas de seguridad y el esfuerzo conjunto de todos, hemos reducido en un 53% los homicidios. También dijo que un 45% se han reducido las extorsiones y se ha venido cambiando el sistema penitenciario del país. Ratifico que este 2017 será el año de la lucha contra las extorsiones. Estamos transformando y ejerciendo un mayor control en el sistema penitenciario. bloqueamos las telecomunicaciones, trasladamos privados de libertad de alta peligrosidad, fortalecimos la infraestructura con más de 4 mil nuevos espacios en obras como el complejo penitenciario de Izalco. Además, la inversión en el área social se incrementó. Una histórica inversión social de más de 7 mil millones de dólares. Incluimos a sectores eternamente olvidados. Hemos beneficiado con el derecho a la propiedad a más de 143 mil personas. En su mensaje, el mandatario también habló de los esfuerzos por reducir la pobreza. Durante el 2016 crecimos 2.4 del PIB. Los organismos internacionales prevén un crecimiento similar para el año 2017. Hemos reducido la pobreza y la desigualdad en el país. Del 2015 al 2016 la pobreza bajó 2.1%. El costo de la canasta básica alimentaria disminuyó 8.4 dólares en el área rural y 6.8 dólares en el área urbana. Un sustancial aumento del salario mínimo que ha mejorado la capacidad de compra de más de 250 mil trabajadoras y trabajadores. Asimismo destacó la importancia del diálogo en temas económicos. Por eso hizo un segundo llamado a la oposición política para un nuevo pacto fiscal. Celebramos haber alcanzado un acuerdo fiscal el pasado noviembre, pero no es suficiente. Por ello, en el marco de nuestro compromiso de convertir el acuerdo en una política de Estado, hago un llamado a todas las fuerzas políticas a un segundo acuerdo fiscal que asegure estabilidad y sostenibilidad a las finanzas públicas. Pero la principal oposición, el partido Arena, descalificó el discurso del presidente Serén. Son incapaces de cumplir sus propias metas en crecimiento de la economía. Hay 312 mil jóvenes que no encontraron empleo y han caído 660 mil personas en pobreza. Es todo lo contrario a lo que acabamos de oír. La educación se está deteriorando. 276 mil niños dejaron la escuela, 70% por el daño en su infraestructura. Prometieron no poner más impuestos. Nos engañaron, pusieron 23 y los está pagando la gente en la recarga celular, en gaseosas, en jugos, primera matrícula, etcétera, etcétera. Y ahora quieren robar el ahorro de las pensiones. Vamos en camino a un Estado fallido. Para Arena, el gobierno de Sánchez Serén sigue por un rumbo equivocado. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Una mujer denuncia que sus terrenos le han sido expropiados por el gobierno cuando ella asegura haberlos comprado a una empresa privada, una versión que sustenta con documentos y recibos en mano. Por 10 años, doña Rosa Miriam Orellana pagó a una lotificadora privada unos terrenos, los cuales ya han sido liquidados, pero ella acusa y responsabiliza al gobierno del FMLN de no entregarle las escrituras que la acreditan como propietaria. No le debo nada a ninguna empresa. Aquí están los papeles que están pagadas las escrituras. Aquí están todititos. El lote es número 11 de la etapa Cantón de Agua Fría, 11 y 12. Ella señala a una diputada de la fracción del FMLN por intervenir. También le acusa de engañar a la gente entregando terrenos ajenos. Aquí agro a traer las escrituras y me salen diciendo que por orden del señor presidente dijeron que las escrituras no se me entreguen. Yo no tengo conflicto con ningún presidente para que mis escrituras sean negadas. Me voy a donde están registrados todos los documentos, acá atrás, a que me den los papeles y me los van dando y resulta que no resulto yo con ningún documento ahí apuntada que soy dueña de nada. ¿Por qué? Porque la niña Margarita ha dicho que a nadie se le den escrituras, porque el señor presidente ha dicho que no den escrituras porque hay que seguir votando por el frente y que le están diciendo que por cada persona, por toda familia que vaya a votar, le van a regalar un solar. Mis solares no tienen que ser regalados por ningún partido, porque mi partido es que el que no trabaja, no como. Doña Rosa dice llevará el caso hasta las instancias fiscales y judiciales para obtener lo que por ley y por derecho le compete. Natalia Hernández, TVO Noticias. Varias familias de la comunidad La Usuluteca llegaron al centro de gobierno de Usulután para conocer el porqué del retraso en la legalización de sus tierras. Varias familias de la comunidad La Usuluteca que están a la espera de recibir las escrituras de sus terrenos, llegaron este día al centro de gobierno de Usulután, para conocer por qué se ha tenido atraso en el proceso de legalización de las tierras. En el lugar fueron recibidos por técnicos del Instituto de Legalización de la Propiedad. Nos ha dado el inconveniente que en estas carencias de bienes que da el CNR, vienen con inconsistencias en cuanto al número de DUI diferente, una letra de más en el nombre, una letra de menos, número de anitmalo. Entonces tenemos, al momento de revisarlo nos damos cuenta de los errores y se tienen que devolver a CNR para que la vuelvan a emitir correctamente. Son alrededor de 40 familias que se han visto afectadas por el retraso en el proceso para obtener las tierras que por años han ocupado, pero esta vez de forma legal. Sin embargo, dice que pese al retraso seguirán esperando. La dificultad es esta, que es el problema, que en la documentación no salí yo como beneficiaria de mi escritura. Firmamos, pero en mi DUI no me ponen mi nombre conforme es. Entonces se detalla que hay falta una letra, un requisito. Y esta es la inquietud que todos los habitantes que estamos aquí tenemos ese error. Y la presidenta los hace llegar acá, lo cual no viene. No da la cara por nosotros y nosotros, con los representantes de Fonavipo los hacen. Pero no sé a qué término vamos a llegar. Corregir la documentación tardará más de un mes, pues todos los casos depende del Centro Nacional de Registro, quien es una de las instituciones que es parte de este proyecto de entrega de escrituras. Yasmi Velázquez, TVO Noticias. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos.